Música ¿Cómo debe forjarse la inteligencia emocional de los niños? Descubre el aprendizaje de habilidades sociales que propone el Dr. Estivil. Evidentemente, la formación de la inteligencia emocional empieza desde el primer día que nace un niño. Nosotros recomendamos, por ejemplo, que después de darle de mamar, lo mantengamos 10-20 minutos despiertos en esta posición delante nuestro. No hace falta ponerlo aquí y darle aquellos golpes que les damos para que saque el aire, porque es un ser muy pequeñito y los golpes a veces son demasiado exagerados. Simplemente colocándolo aquí conseguimos que el niño saque el aire. Pero es muy importante entender que ninguna mamá, ningún papá con un niño delante 20 minutos cada vez que mama no le diga nada. Con lo cual ya empezamos a transmitir esta educación emocional, esta forma de sonreír, la forma gestual, la transmitimos desde que nace. Esto es muy importante. Tenemos que abrazar a los niños, tenemos que jugar con ellos, tenemos que tener contacto físico muy intenso, que esto no tiene nada que ver con enseñar unas buenas normas. Es decir, los besos no son incompatibles con que un niño sea bien educado. El apego es básico para la educación emocional del niño. Este apego ya se instaura desde el primer día de nacimiento. Y no solamente es la madre que tiene que tener esta sensación de que el niño está cercano, sino también el padre. Por esto recomendamos en nuestro libro que sea el padre el que también participe muy activamente en todas las rutinas del cuidado de un bebé recién nacido. Gracias por ver el video.